Uh, 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 pa' chicas como tú Uh, 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 pa' chicas como tú Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra decepción Tanto que vas de mejor centro, hoy cuando te necesitaba Diste tu peor versión Sorry, baby, hace rato que yo debí tender esta mano Una amiga como yo no está pa' novato El colegio e instituto está pa' chicas como tú Pa' chicas como tú Uh, 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 uh no puedo dejar que te critiquen, yo aquí estudio música, deja que te salpique. Me dejaste tu libreta de lengua, las partes de la célula y pa' medir las reglas, me ayudaste en los estudios, me volviste más dura, las mujeres a veces lloran, las mujeres estudian. Tiene nombre de estudiante buena, claramente es tal como suena, Tiene nombre de estudiante buena, claramente es igualita que tú, pa' chicas como tú, tú vas a ser grande y por eso estás con una igualita que tú. Del amor amantes no paso y también me gusta un muchacho, ayer saqué un 10, hoy me da nervios que tengo que exponer un trabajo, es maravilla lo que pasó, por tu sonrisa yo te distingo, te ayudaron en orientación, cambiaste el móvil por un libro, si quieres viajar al espacio, vas acelerado, dale despacio, ah, mucho gimnasio. Pero trabaja el cerebro un poquito también, foto con la pared, aquí me siento en fetel, por mi todo bien, por mi todo bien, yo voy al insti mañana y si quieres traerte la idea que venga también. Tiene nombre de estudiante buena, claramente es tal como suena, Tiene nombre de estudiante buena, y una amiga como yo está pa' chicas como tú, pa' chicas como tú, tú vas a ser grande y por eso estás con una igualita que tú, pa' chicas como tú, tú vas a ser grande y por eso estás con una igualita que tú. porque